Cuatro patitos Solo tres patitos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito volvió de nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de nadar Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau Comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón El viejo McDonald tenía una granja Miau, miau, miou Y en su granja tenía pollitos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con oink oink aquí, con oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Y en su granja habían caballos Con oink aquí, con oink allá, con oink allá Con oink aquí, con oink allá, todos lados oink El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Y aquí, oink allá, todos lados oink y oink El viejo McDonald tenía una granja Y aquí, oink El viejo McDonald tenía una granja Y aquí, oink Y en su granja tenía paticos Y aquí, oink Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-O El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe Dobla y rompe, dobla y rompe El hierro se dobla y rompe Mi bella dama Repáralo con alfileres Alfileres, alfileres Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama Repáralo con mucho pan Mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan Mi bella dama Ese pan se va a caer Va a caer, va a caer Ese pan se va a caer Mi bella dama Repáralo con oro y plata Oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata Mi bella dama Oro y plata yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Oro y plata yo no tengo Mi bella dama Aquí tengo un prisionero Prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero Mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero? Mi bella dama Se ha robado mi reloj Lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj Mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría? Liberaría, liberaría ¿Por cuánto lo liberaría? Mi bella dama Por cien libras lo libero Lo libero, lo libero Por cien libras lo libero Mi bella dama Las cien libras no tenemos No tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos Mi bella dama Pues a la cárcel se irá Se irá, se irá A la cárcel se irá Mi bella dama Y un guardia le pondré Le pondré, le pondré Y un guardia le pondré Mi bella dama Y si el guardia tiene sueño Tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño Mi bella dama Que se entretenga con una pipa Una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa Mi bella dama Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches Duérmete niño Duérmete ya El viento en el árbol Temecerá La rama del árbol Se romperá Y con cuna y todo Te caerá Duérmete niño Duérmete ya Duérmete niño Duérmete niño Duérmete ya No te preocupes No te preocupes A salvo estará Bien tapadito Duérmete el bebé Duérmete niño Duérmete ya Tu papi y tu mamá Mi te cuidarán Tu papi es el rey Tu papi es el rey Duerme tranquilo Esa es la ley Somos las figuras, puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Amor escogra, rema tu bote Gracias.